Continuamos Y es que al final de cuentas los gobernadores fueron los grandes ganadores en asignación de recursos Pues a pesar de la crisis económica, de los recortes presupuestales al poder judicial, al poder de la federación Los gobernadores lograron embolsarse más de 60 mil de los 96 mil millones que se reasignaron Pero no solo eso, el PRI también logró quitar los candados para fiscalizar los recursos En política todo puede despertar suspicacias Y le digo esto porque precisamente en estos 10 estados a los que se les asignaron los mayores recursos Casualmente se celebrarán elecciones el próximo año Se salieron con la suya Los gobernadores de los estados, principalmente los del revolucionario institucional Se apropiaron de una más que generosa cantidad de millones de pesos del presupuesto de egresos federal para el próximo año En esto, la mayoría PRIista de la Cámara Baja tuvo todo que ver Además de los recursos pactados para sus entidades Los mandatarios tendrán a su disposición un extra de 60 mil millones de pesos Del total de 96 mil 626 millones De las reasignaciones consentidas por Hacienda Ante la presión de los 7 partidos con asiento en San Lázaro Sin embargo, el motivo de la euforia de los gobernadores no reside solo en los montos acaparados Sino en que gracias a la astucia de los diputados PRIistas Y a la indolencia, complicidad, de los panistas Las reglas para la fiscalización del dinero público fueron relajadas Es decir, los recursos reasignados se podrán gastar a manos llenas Sin rendir cuentas estrictas de la manera en la que decidan hacerlo Las carreteras fueron el rubro más socorrido en favor de los gobernadores Habrá 21 mil 750 millones de pesos extra Entre caminos rurales, carreteras alimentadoras, construcción y modernización de vías Curiosamente, las 10 entidades del país en las que habrá elecciones para gobernador en 2010 Están entre las más beneficiadas Oaxaca con 1.929 millones de pesos Veracruz, 1.517 Tamaulipas, 1.516 Durango, 1.614 Zacatecas, 1.443 Puebla, 1.294 Sinaloa, 1.114 Chihuahua, 1.000 millones de pesos Tlaxcala, 913 Y Aguascalientes, 863 De ellas, 7 sombriístas, 2 panistas y una del PRD Además, los estados gozarán de 13.500 millones de pesos Que el gobierno federal les adeudaba del Fondo General de Participaciones Hubo razones de sobra para la celebración de los gobernantes de los estados Los fondos metropolitanos, regional, de pavimentación, de inversión y apoyo rural Para salud, medio ambiente, carreteras, educación, cultura e infraestructura Tuvieron crecimientos notables La noticia es buena Claro que lo es Y no hay razón para descalificar que El medio de un año en el que la crisis aún tendrá una parte de sus efectos más nocivos Las entidades obtendrán más recursos de los que la federación había proyectado para ellas Pero quedan lagunas que hoy los diputados federales quieren olvidar La transparencia y la eficiente fiscalización, por ejemplo El medio de un año en el que habrá elecciones en 10 estados Como dicen No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas Porque la duda, la cochina duda A veces enturbia hasta la realidad más prístina y transparente Háblenos 836-0736 Y 836-1767